Yo soy miembro de la red desde su fundación, en realidad es, no sé si es un aporte mío o no, pero en realidad yo vengo acá a la reunión más que como jefe de gabinete, como miembro de la red. La verdad que es un grupo importantísimo que cumple una función más que importante en el concierto universitario porque se consensúan cosas, se acuerdan cosas, se charlan, se debate un montón, sin distinciones de universidades chicas, grandes de una zona, de otra. Muy buena, y eso es lo que me lleva a estar presente. ¿Y cómo ha ido creciendo esta asociación? Y arrancó en el año 99 y con un puñadito de universidades y después se fue expandiendo gracias al aporte de cada una de las universidades que empezaron a valorar de a poco en lo que es el trabajo en red, porque realmente la red trabaja en red y ha crecido un montón y hoy nuclea a todas las universidades, inclusive se están incorporando a las universidades provinciales. Fantástico, la verdad que ha progresado muchísimo. ¿Cuáles son los principales desafíos, profesora, hacia el futuro de la red? Yo creo que el desafío principal que tiene la red es debatir los temas que son candentes y que son los temas más importantes en la problemática jurídica de las universidades. Y con ese solo objetivo ya es suficiente y se va renovando. Además están planteando horizontes en el marco de la internacionalización de la educación superior y la internacionalización también de los asesoramientos jurídicos en el marco de la RIDU.